El ingeniero Giovanni Mendoza es el nuevo director del EMETOP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Morona, Santiago. Su primera entrevista para este medio lo hizo mientras hacía una inspección en el sector del paso provisional del río Upano. Un cordial saludo a todo el pueblo de Macas y a la gente del pueblo de la provincia. Como un hijo más de esta tierra, como Macabeo de nacimiento, gracias a la confianza del señor ministro Marcelo Cabrera, ingeniero Marcelo Cabrera, que ha depositado su confianza en mi persona para desde el día 3 de agosto ponerme al frente de la dirección provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Soy un joven profesional de aquí de la ciudad de Macas, mis padres de aquí de Macas, mi señor padre Wilfrido Mendoza, mi madre Natividad Cosa. Me he especializado o realicé mis estudios superiores en la Universidad Central en la ciudad de Quito. Desde mis inicios tuve que trabajar en la ciudad de Quito, pero ya sabe, uno siempre quiere regresar a su tierra, trabajar por su tierra, y es gracias a eso que se me ha dado la oportunidad. Y he podido, es así, desempeñarme profesionalmente en el gobierno municipal del Cantón Morona, como especialista de fiscalización, he estado encargado algunas veces también de la dirección del Departamento de Obras Públicas, y desde ahí que me he ido formando profesionalmente y adquiriendo un poquito de experiencia en lo que es contratación, fiscalización de obra, manejo de personal y maquinaria pesada. Dijo haber sido convocado a asumir este cargo. A mí simplemente me llamaron y fue una designación que me dijeron que si quería ocupar el cargo, y yo como le digo nuevamente, como gente de aquí y como profesional de aquí, acepté este reto. Es difícil, es complicado, la situación está un poquito complicada, tengo conocimiento, tengo que irme empapando mucho de los temas, es por eso que desde el día que asumí la dirección he estado en constantes reuniones con los técnicos del Ministerio, que son jóvenes profesionales también de aquí de la zona y que tienen experiencia y ya saben el tema del Ministerio. He tenido la colaboración, la ayuda de parte de ellos también, y esperemos más adelante ir saliendo de las situaciones que amerita. Estuvo pendiente que el paso provisional en el río esté expedito para el tránsito, Sí, precisamente el día de hoy acudimos a hacer un recorrido con los compañeros técnicos para ver los trabajos que podemos ya empezar aquí en el río como una obra de mitigación, y es así que nos pudimos dar cuenta y la ciudadanía también, el poquito mal estado que se encontraba el paso provisional que se realizó, y es así que empezamos a hacer las gestiones. Gracias, hago un agradecimiento formal al gobierno municipal del Cantón Morón, al ingeniero Franklin Galarza, que nos ha colaborado con Volquetes, al gobierno provincial, al prefecto Antuni, que él nos ha colaborado con la mina y el cargado del material, y estamos por gestión con una moto niveladora y un rodillo que es del ministerio. Es así que estamos realizando el bacheo o la colocación de una capa de rodadura para mejorar el tránsito vehicular por esta zona que es súper elevado. Se nos viene un feriado desde este viernes, comentó. Como sabemos también se aproxima un feriado, tenemos un feriado desde el día viernes, y para que la gente que nos venga a visitar pueda tener un acceso habilitado. No hemos tenido novedades, gracias a Dios también, y creo, soy creyente de la Virgen Purísima de Macas también, que ya creo nos ha bajado un poquito la intensividad de las lluvias, y es por eso que ahora sí vamos a poder trabajar estos meses que nos permita el clima. Dijo que hará todo lo posible para que haya paso al otro lado. Agradecer nuevamente a las personas que han depositado la confianza en mí, voy a poner todo de mi parte para hacer un trabajo excelente por mi tierra, repito, soy un joven macabeo, joven de aquí, de la localidad. Pedir a la ciudadanía comprensión, un poquito de comprensión, créame que yo como gente de aquí, que habito aquí en Macas, voy a tratar de hacer todo lo posible para que la ciudadanía no esté mucho tiempo sin paso. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.